Que siempre no, Michelle Renaud ya no dará vida a Gloria Trevi, ya hay otra actriz quien le dé vida a la cantante. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. La serie de Gloria Trevi ha pasado por muchas para lograr ver la luz, pero cada vez se ve más cerca el día en que eso suceda. Y la mañana de este 7 de noviembre Carla Estrada anunció al elenco y presentó a los actores que participarán en dicha bioserie de la famosa cantante Reggio Montana. Sin embargo y para sorpresa de todos nos presentó a la figura principal de esta bioserie. Que será quien interpretará a Gloria Trevi en una edad de joven adulta y dará vida a las escenas más duras de la vida de la cantante. A pesar de que se aseguraba que Michelle Renaud sería la protagonista de esta serie, al parecer no será así. Ya que la productora aseguró que aún no tenía firmada a la actriz que le daría vida a Gloria. Y que los ejecutivos de Televisa no autorizaban dar el nombre. Sin embargo cuentas especializadas en telenovelas aseguran que será la actriz venezolana Scarlett Gruber. Quien dará vida a Gloria Trevi en esta bioserie producida por Televisa. A pesar de que Carla aún no lo quiso hacer oficial por algunos detalles de ejecutivos. Aparentemente está más que confirmado que ella será quien la interprete. Por otro lado quien si está confirmado y quien dará vida a la figura de Sergio Andrade será el actor Jorge Posa. Que asegura no utilizará el nombre del productor y compositor para evitarse problemas legales. Pero si se sacará a la luz la figura de Sergio y lo terrible que hizo para que se diera esta historia de la vida real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!